Hola, estamos aquí para ver los juegos del gol de Xbox de este mes de mayo, mayo 2019, estos son Marooner, The Golf Club, Air Defensor for Armageddon y Comic Jumper, aquí los tenéis Marooners El de golf 2019, Air Defensor for Armageddon y Comic Jumper, estos cuatro juegos son los juegos del gol de 2019, aquí tenéis el Twitter oficial que ha puesto Xbox España, bueno pues esto es lo que van a dar en gol en este mayo 2019, venga, un saludo y hasta luego, no me enrollo más, venga, hasta luego ¡Gracias!